¡Hola, hola, cacetines! Bienvenidos a un nuevo vídeo, son 94Gamer ¡Bienvenidos a Podemonsolve Harlock, capítulo 36! ¡Vamos a continuar, vale, chicos! ¿Sabes qué quiere, Tilo? Vale, hay que buscar por aquí cosas Un libro por aquí, quizás El ultrambral... Bueno, esto es historia, no me interesa mucho, sinceramente El momento de ultramentes, aunque su existencia no es más con una mera conjetura Pues ya vimos uno el otro día, como una mera conjetura, vale Informe a Evercosmog, vale Seré Cosmog, es en realidad un ejemplar de ultramente Y que, como tal, procede de otra dimensión Llamada Ultraspacio También se ha observado que, sometido a elevados niveles de estrés, es capaz de abrir un ultrambral Aseguimos que para huir y garantizar su supervivencia En este momento estamos desarrollando Un dispositivo que nos permite prolongar la apertura del ultrambral Vale O sea, quieren eso de Cosmog ¿Eso significa que... Cosmog es un ultramente? No me lo creo, qué pasada Espera, es Tilo, ¿no? Tilo tiene hasta voz ¡Vamos a botarle al radio a lo que hemos descubierto! Y se van Ah, sí, sin más Eh, Tilo, espérame, majo A ver Venga, vamos Ahí se ha averiguado algo, ¿no? Hemos descubierto algo alucinante sobre Cosmog ¿Sabes que es posible que en realidad sea un ultramente? Y que cuando lo someten a mucho estrés Abre el ultrambral como vía de escape Cuando lo someten a mucho estrés Por eso se lo llevó entonces Pero ni idea de dónde puede estar ahora Estoy convencidísimo de que Fabio era consciente de todo esto Nos ha traído hasta aquí por algún motivo Ah, creo que nos ha tomado el pelo Gladio no es mi abladón, ¿eh? Seguramente se piensa que eso lo hace parecer más guay Bueno, vamos con él Es mejor que no nos separemos demasiado Ah, y lo dice... Lo dice... Se lo dice Tilo, se lo dice a alguien que no habla Porque nuestro personaje no habla Pero en fin, vale A ver, vamos para adelante Y a ver qué tal Por cierto, me he instalado hoy una nueva versión del Citra No porque... No por... Que yo he querido Sino porque ha petado La que tenía yo No sabría Decía que no era... Compatible con... Tenía que ir a la entrada, creo yo, ¿no? Sí, yo no tenía que ir a la entrada Ahora le daré a la entrada Eh... No era compatible de repente, no sé por qué Con... Con mi versión de Windows, ¿vale? Aquí no... Aquí no, no, no Esa es la... La entrada, creo yo Y total No sé por qué Ha petado Ha petado Cosa mala Y me ha tocado bajar una versión nueva Creo que esta versión va mejor No sé Si va de momento mejor o peor No la he probado Pero espero que haya mejor La verdad, a ver Tenemos que ir aquí Como previsto ¡Soc! ¿Qué? Fabio nos la ha jugado ¿Qué hacemos ahora? ¿Es que no está claro? Vamos a tener que sacar La información por las malas No hace falta que se ha están bordes Podrías intentarse un poco más simpático Tiro, qué tonto eres Vale, hemos recibido órdenes Del director Fabio Habéis visto demasiado Del país a Ede No podemos dejarlos marchar ¡Ah, eso! Compartamos juntos Guate doble Con el inútil este No sé qué tengo de primera Sé que están los podemos curados Porque me los curó Otilo o alguien No recuerdo ahora quién Pero sé que he ido a curarlos Y me encontré Con que están todos curados Así que ha sido GG Vale Me desafían los majos Estos Moosdale Y Pelipa Vale Le vamos a dejar al Peliper a Si vamos a dejarle el Peliper a A Tilo Tenemos Raichui Ya, ya sacaba Ángel Vale Sí Perfecto A ver, no formamos mal equipo ¿Vale? Podría ser peor Yo me voy a cargar al Al Moosdale y ya está El Raichui se encargue Porque hace por cuatro al Peliper Así que se encargue de eso Y ya está Hoja afilada A los dos Ah, mira, tenemos a los dos Perfecto Venganza Vale Cuidado con eso Raya al Peliper Que lo tiene que cargar Lo va a matar Sí o sí, creo yo Adiós Peliper Justo Adiós Tilo, eres útil No sé cómo Pero de repente te has vuelto útil Tilo con ese Raichu Vamos a tener que tener cuidado Con ese Raichu, eh Pero mucho cuidado Con ese Raichu Vamos a tener Vale Ah, yo hago una bajo afilada Y casi que lo matamos Al Moosdale, ¿no? A ver No, no lo matamos, creo yo Mitad de vida, quizás Sí, mitad de vida Perfecto Y tiene firmeza Que hace Le sube, ¿qué? La defensa del enemigo aumentado Wow, 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 wow Vale Otra bajo afilada Y con el ataque al Raichu Y el mío Tiene que estar muerto, creo yo Sigue acumulando energía Todo para él La perra gorda para él Que acumule lo que quiera Porque desde un psíquico Yo no el psíquico Ya lo voy a matar directamente Ese Raichu está muy OP, eh Ese Raichu está muy roto, eh Uf Firmeza le sube O sea, cada ataque le sube el ataque Ojo a eso, eh Mierda Vamos a ser inteligentes Este tiene robustez Por si lo mata Porque se ha subido el ataque Tiene robustez Creo Vamos a cambiarlo Por si acaso Y ya está Con ser inteligente Nos sobra Liberan energía, a ver A ver, a ver, a ver Al Raichu Se lo va a cargar Se lo va a cargar seguro Míralo Es que lo sabía Tiene el atacado, sí Pero bueno Mejor prevenir que curar Primarina Vale ¿Qué cookies, Primarina? Eh... Una pedrada mismo Y tiene que estar muerto ya, así que Me digo que sea muy complicado Igualmente Primarina Yo luego lo voy a matar Ya Me enganza, vale Ya está, ya está Ahora sí que ya está Todo bien y todo contentos Venga ¿Hace falta, Tilo? ¿Que hagas de verdad un ataque Z? ¿De verdad, Tilo? ¿Hacía falta un ataque Z, Tilo? ¿De verdad? Yo creo que no hacía falta Sinceramente, Tilo No hacía falta, Tilo Le queda esto ¿De verdad hacía falta, Tilo? ¿De verdad? Pues nada Veamos el ataque Z de Tilo Porque Tilo ha dicho Pues yo se va a churro con 8 Y hago un ataque Z Para quitarle esto de día En fin, muerto Ya está Bye Musdale Es que tela, en serio No, no Telísima, eh Telísima No, el Tilo es tela Venga, ya Uff ¿Qué tal de con estos crios en la lola Para que sean tan fuertes? Es el resultado del recorrido insular Y ahora Apartados de en medio Y se van Uff No le gracias, Sock Y a ti también de Z de Venga, vamos Tilo Lo que dijiste en el estadio royal Tenías toda la razón Vale ¿Y ahora qué? ¿Quién viene ahora? Ah, mira Las tetas ¿Señorito Gladio? Eh ¿Quién viene ahora? ¿Eh? 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 ¿Señorita? ¿Cuánto tiempo sin verle? ¿Soc? Tilo, dejad que curamos Están curados ya Ya, ya están curados ¿Sabes algo de Lilia? Imagino que estará con la presidenta Bien En marcha pues No hay nada más que hablar La presidenta ¿Te refieres a esa mina? Qué suerte Con la mano en la que es Seguro que no se escucha Sueles amable con la gente Que no se interpone en su camino Hay un problema La puerta está cerrada ¿Otra vez? Da igual, vamos ¿Por qué el macho de Lilia Si la puedo abrir, creo yo, ¿no? Vale Vamos para adelante Dejamos ahí a Zira Más con más Mira, está aquí otra vez Este señor Pensado ¿Y ahora qué? Mira quién tenemos aquí Habría sido mejor Que os hubierais quedado Quintecitos ahí abajo Cuán predecibles sois Era más evidente Que no tenéis de verla La presidenta Podéis minar vuestras intenciones Y así tendréis una emboscada Con la que redimirme De mi fracaso anterior Todos esos empleados A los que habéis enfrentado En el sotazo Solo estaban ganando tiempo ¿La llave la tenéis usted? ¿En serio la tienen? Por supuesto que la tengo yo Está a gusto aquí ¿Y ahora sería más fácil Esconderse? Así no habríamos sabido Dónde estaba la llave ¿Qué? Puto Tilo La dejamos súper mal Ya te he tenido suficiente Vosotros os hacéis Estos microbios Solo luchamos juntos Y acabamos con esto rápido Vale Ahora luchamos juntos Aladio Hoy la cosa va todo De combatir dobles O sea, no me podéis dejar Combatir solo Puedo combatir solo Sé defenderme Pero no me dejáis ¿Vale? Vale Combatir doble Venga A ver que tienes tú Un ladio Porque Tilo Tilo ha sido de utilidad Probable tú Si tienes de utilidad o no Magmaru Y el tabuzo Hostias Vale Ah, no sé Si no soy tipo No soy tipo volador Pero sí Por el Magmaru Si me Sigue Sigue cuidado ¡Cuidado! Vale Intentamos matar al Magmaru Primero, creo yo Vale Esto, o sea Se hace focus a cada uno Estamos muertos He sabido Quién va a hacer focus a quién Vale, aquí Voy a hacer el Z Del señor Y ya está Z señor A ver Z señor Ahora Z Z al Magmaru Por favor Dime eso más rápido Por favor Si paso me da igual Se lo voy a hacer al Al Golbat Ah, no Lo hace a los dos Es en Amigo Es en bucle Vale A mí no me afecta mucho A Grove Attack Al Bien Ah, no Salta Muerto Lo que quita Se Golbat Lol Tilo Estás roto Tilo Tilo Relaja Que estás roto Vale Es que Tilo Que diga Tú como te llames O sea Claro La quita también vida Con el chispazo Y ahora Pam Vale Eh, como te llames Gladio No me voy a guardar El nombre Por cierto Yo creo que ahora Al Tabuzo Lo matamos Con esto Ahora que está El Magmaruerto Al Tabuzo Lo matamos Con esto ya Vale Dale al ataque Tú puedes Venga Aluvión de flechas sombrías La cosa es ¿Por qué El Decidualestal Es verde Si el ataque Es fantasma? Ahí veo Un pequeño fallo Yo en la fuerza ¿Eh? Un poquito fallo Y voy A ver Como baja Vale Si un poco baja Creo que Puede que lo mate Creo que sí ¿Eh? Sí, está muerto 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 Magos Perfecto Eh, mi Golmat Yo tengo un Golmat al lado Ahí está, vale ¿Cuántas experiencias harán esto? ¿Esto no? Mucha experiencia Cachis me da a mí Que tengo que ponerse las pilas Ya sabía yo La sombra de la derrota Planeadas sobre mí La sombra de la derrota Que me suena Bueno, ¿qué? Ahora que, Fabio Va ¿No lo hago más de doble? ¿En serio? ¡No, no, no! Sois un atajo de inútiles Vencidos por estos mocosos Ajá, ajá No está mal eso De ayudarse mutuamente So, Tilo Dejo esto en vuestras manos Encargaos de Fabio Se acabó De aquí no vais a pasar mocosos Inventaos a Fabio El director de la sucursal de Arola Más conocido como El paluarte infranqueable Del país Ya te he derrotado dos veces Os gustaría todo mi poder Un combate múltiple Que azanjara Estas son todas Múltiple, no Dime los múltiple, por favor So, vamos allá Salgo a lo mejor De nuestros Pokémon Por Lilia y por Cosmo Vale ¿Por qué? ¿Por qué todo el mundo Por esta pose? ¿Qué pasa con esta pose? En serio Todo el mundo así A ver Si este se ha tenido el himno Vale, me habéis dicho Que el fantasma Era eficaz así Que ahí me he colado yo mucho Me he colado demasiado Dios, que gay es Tienen cuatro Pokémon Vale, hay uno que tiene uno solo Será el de la izquierda, supongo Slowbro Y Lady Ann Vale Vale, voy a matar al Lady Ann Primero Porque ese sonido de piano No es normal Yo lo siento Pero ese sonido de piano No es normal Así que voy a matarlo primero ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¿Mata primero al Slowbro? No No, porque el sonido de piano No me gusta O sí, que gordo Esto con piano Me gusta el sonido de piano Pero ese sonido de piano Del Lady Ann No me gusta Así que voy a matar al Lady Ann Y ya está Venga, Lady Ann Me han curado otra vez Los Pokémon a todo esto Nos paran de curarme Espérate que se lo carga Se lo va a cargar Raichu A lo mejor Se lo va a cargar Raichu Raichu Es que me vacilas Ah, no, vale No está muerto Perfecto Entonces lo voy a matar yo ahora Paralizado Bien Ahí no se puede mover Perfecto Ahora, ¿qué pasa? ¿Soy más rápido que un Slowbro? Sí, soy más rápido que un Slowbro Vale Pues el siguiente turno Lo puedo matar entre los dos ya Vale Adiós, Lady Ann No le he dado Tanto demasiada experiencia Para mi gusto Están dando Tanto demasiada experiencia ya Tienes un Slowbro 41 Perfecto Doble Filo No No me he volado Doble Filo Vale Golpecabezas ¿A quién? Al Raichu, ¿no? Sí ¿No tiene la leticia Estrática o algo de eso? Bueno, me tiene de Putibari No, no, no No la tiene, no Vale, ahora la cosa es Creo que voy a hacerle putada sombría No el Z Porque el Z ya es sobrarse La vamos a matar sí o sí Porque es psíquico Y el psíquico Le hace súper eficaz Y ya de un rayo Se lo va a casi cargar también Solo yo Mirad eso Mirad eso Mirad eso como le baja Wow Crítico además Sí, ya con la putada sombría Ya está muerto Solo yo Juego buenos ataques Ay, chuchu Pam Chacachán Muerto Adiós el logro Vale, le quedan más Pokémon En verdad No había caído en eso Pero ya son dos contra alguno Todo el rato Que así Así que Un tiempo de rato De ataque este Pokémon ¿Qué le sacas ahora? Acabamos al 41 Perfecto Acabamos le queda un nivel más Para evolucionar Ya Bruxys Ay, qué pongo en Bruxys Ah, eso Pero si tiene todo tipo agua Si nos lo podemos pasar muy bien Si todo tipo agua Esa es agua siniestra Además creo yo, eh Ojo afilada O sea, ese de un rayo Va a estar muerto Ese Yo creo que le va a dar a Raichu De un rayo Ese Pokémon Patapam Muerto Sí, sí, sí O sea, era obvio Ese Pokémon es muy débil Siguiente Zigzag Ahí me acuerdo Ahí uno Perfecto ¿Qué me sacas? Ojo afilada A quién Imdo Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Para esto está guardando el Z Aunque en verdad De una putada sombría Yo creo que huele Putada sombría Imdo Da a Raichu con el rayo antes Que le va a quitar metad de vida Creo yo Minimo le quita Metad de vida Ya veréis O no, le quita menos, eh Uf Mucho menos de lo que yo me esperaba, eh Cinco a mí Me hace por uno Me hace por uno, eh Vale, vale, vale Bueno, esas tenemos, eh Fabio Quieres matarme un Pokémon Fabio Has venido Fabio aquí A matarme un Pokémon Madre mía Hoy es triturar Pues por moldisco Mira yo El triturar quita más Quita 80 y moldisco quita 60 Si no lo recuerdo mal Si Quitamos, quitamos el disco Por el triturar Perfecto ¿Qué ha pasado? ¡Ay! Pues eso lo digo yo ¡Ay! ¿Qué ha pasado, Fabio? No he dejado derrotarme No eres tan poderoso ¿Qué ha pasado, Fabio? ¿Qué pasó, güey? Y se va Sí, sí, se va, se va, se va ¿Y Fabio, tú qué tal? ¿Nos dan la llave? Hay que salvar a alguien ¡Ya vamos! Dios, cada enfado tiene, tiene Fabio Son como, díganlo Son La felicidad El enfado Y el Poker Face O sea, son las tres fases diferentes De por medio Nosotros somos la fase de por medio Con el Poker Face Gracias por tener la llave, Fabio Eh, eh, Fabio Eres un poco tonto, hijo mío No soporto a los críos Esos carambios de la puerta Sí Y vaya paisaje, eh Vamos para adelante Y a ver qué toca ahora Estamos un poquito Uplevel Por lo que veo Pero bueno, la prueba está al 45 Así que cuando está al 45 Tenemos todavía niveles, eh Vale Se están encargando aquí De pagos del Team School Por lo que veo ya Y qué cosa más guapa Otra vez, Guzmán De verdad ¿Qué? Me intenta luchar Fabio contra Guzmán Eh, Gladio contra Guzmán Por lo que veo ¡Hala! Aquí debe haber unos chorrocientos De tipos de Team School, ¿no? O sea, que es verdad Que Team School Está trabajando por la fundación Estoy que no lo creo Pero bueno Creo que pensaré luego en eso ¡Venga, Shock! Voy a tomar unos cuantos de Team School Y para adelante, Iván Vale El tiro está distrayendo ese Vamos a combatir un combate más hoy ya Bueno, nos da tiempo uno más, creo yo ¿O te ves este mismo? ¡Stop, bro! Vale Vale Venga ¿Qué pasa, Team School? ¿Qué? Venga Habéis matado un Pokémon vosotros Los de Team School Así que hora de vengarse Vamos Venga Venga, venga Venid Por cierto, acordaos de que hay Bueno, diré ahora después A despedirme otra vez Pero acordaos de que hoy hay directo A las seis y media de la tarde, ¿vale? Hola, española Más o menos Para cuando suba este episodio Que darán dos horas Para el directo Vale Es veneno volador La parte de volador Voy a hacer daño Así que voy a cambiar Ah, no, estoy curado No le podemos hacer algo A ver A ver, la putada sombría Lo más normal es que lo mate Así que putada sombría Chupa vidas Ah, pues no me quita Vaya Vale, menos me ha atacado antes Por si se lucraba de vida Vale Vaya, ahora va mucho mejor, ¿eh? Lo maté sin ti No es mucho mejor Lo que veo Vale Vale Venga Dale, dale al movimiento Z Bajo Ahí está Alguien de ver estas sombrías A ver lo que le quita Yo no lo puedo matar, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Pam! Vale, ese avión está bajando rápido Se frena, no se frena, no se frena Muerto, muerto, muerto Muerto Vale Uno menos Crítico además Vale, no, sí, con crítico Baja muy lento con el ataque Z de Ciduay La vida, no sé por qué Vale Ya está Vamos, mira, podemos echar uno más Entonces Perfecto Siguiente combate entonces Stop, bro Stop, bro Vale Te juro, tío, que si la victoria nos escapa Pero entonces nos regalamos esta ropa tan guapa Vale O sea, a partir de aquí ya nos quedaría solo Entonces un combate solo Y mañana nos quedaría Bueno, os he dicho Un combate Y a Guzmán de nuevo No me convence a mí luchar contra Guzmán de nuevo Sinceramente Eso, eso hay que tener mucho cuidado Con la historia de Guzmán, vale Praticate Vale, me da igual Me da igual Porque es tipo siniestro Cuidado Vale Si me voy a meter una buena hostia A lo mejor lo cambio ya A ver, le saco un nivel Y... Ojo afilada Creo que lo voy a hacer, ¿eh? Son más rápidos Lo cual es bien Mitad de vida Sí Perfecto Golpe crítico Wow Triturar Eso es lo que tenía miedo yo Vale Para, 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 para Vale Vale, wow, wow, wow No me fío Cambiamos Cambiamos a Luca Mismo Ángel ya está medio muerto Y ahora ni me fío Stop, bro Vale Triturar Al Luca le tiene que quitar muy poco Por no decir casi nada Ahí está Ahora vamos a decir Quien es más rápido de los dos Y con tiro vital va a estar muerto Si o si Es más rápido de él Pero bueno, da igual Creo que ya no tiene ningún Pokémon más, ¿no? Solo tiene que ser un Pokémon ¡Para, bam! Y adiós, Raticate ¿Ya no? Sí, vale, chicos Voy a ir despidiendo ya, ¿vale? Porque ya vamos a dejar por aquí Si os ha gustado darle like Acordaos que esta tarde hay directo Seis y media de la tarde Cuando suba este episodio Serán las jodidas y media Supongo que harán dos horas Acordaos Pasáis directo Especial de Halloween Así que nos vemos en dos horas, chicos Un saludo Y hasta dentro de nada Adiós ¡Gracias!